Llegó un momento en el que un grupito de abogados teníamos... Ah, bueno, todito lo de Karim Abunaba. Todos. ¿Es verdad? Todos. Ok, una cosa. Entonces, pues yo estoy viendo que tú tienes muchos casos grandes. Pues entonces, para tú abrir un folder de un caso, hasta hay que buscarte un menudo. Tú sabes que ahí es donde ha estado mi error grave. ¿Por qué? Porque a mí me gustan los retos. Cuando yo veo un caso que es un reto, a mí no me importa si me pagan o no me pagan. Es un reto para mí. No relajes. Sí. Por el caso de Roche, yo no estoy pidiendo un peso. Yo no estoy cobrando dinero por eso. Era un reto. Yo no salí a buscar el caso de Roche. A mí me llaman para el caso de Roche. A mí me llamaron, yo no sé. Y yo le agradezco a Roche que confió y me dijo... Porque tú sabes lo difícil que tú confiar en una persona que te diga no, 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 yo no quiero cuarto. Eso no está bien. Eso la gente no lo ve bien. La gente dice, no, espérate. ¿Cuál es el maco? ¿Dónde está el maco? Yo no estaba cobrando. Ok.